El día de hoy te hablaré sobre el SEO en Instagram y las cosas que puedes hacer para aprovecharlo. Mi nombre es Lourdes Hurtado y me puedes llamar Lu. Hace unos años empecé un blog y pensé que esto era solamente de sentarme a escribir. Así fue como conocí las diferentes ramas del marketing digital y me tiré al agua en el mundo del search, el SEO, la optimización de motores de búsqueda. Hoy te doy la bienvenida a SEO Marketing y un café, un lugar donde te enseñaré lo que me ha llevado años en aprender. Si te sientes como me sentía yo, confundida y estresada, estás en el lugar correcto. Acá te enseñaré paso a paso, con un café en mano, las diferentes estrategias del marketing digital y del SEO. Pues el canal de Instagram o la plataforma de Instagram fue creada para entregar contenido visual más que escrito y el formato de video fue un formato que se le agregó posteriormente. ¿Cómo empezó Instagram? Instagram empezó con fotos únicamente. Pero eso no significa que no hayan formas de cómo rankear o posicionar el canal de tu perfil. Entonces vamos a empezar con que es importante todavía poner hashtags en los posts de Instagram y la respuesta es que sí. Estos posts deben tener no más de cinco hashtags. Tú verás que hay personas que ponen hasta 20, 30 hashtags por post y lo que he investigado es que no se recomienda de poner más de cinco. Se recomienda poner entre tres y cinco hashtags que sean relevantes al tema que estás platicando. Esta información la leí directamente en Hootsuite, que es un sistema de programación de posts de Instagram. Entonces te preguntarás qué otras formas hay para poder ser rankeado en Instagram. Y aquí te voy a contar que vienen en juego también las palabras claves o keywords dentro de Instagram. Te voy a decir exactamente dónde podrás poner estas palabras clave para que tu canal sea más visto o tu perfil sea más visto. Entonces un lugar donde las palabras clave son encontradas a través de búsquedas es en la biografía de tu perfil, en el usuario, en el nombre de la cuenta, en el texto de la descripción de tus posts y también dentro de las palabras que utilizas dentro de los videos. Entonces te preguntarás dónde encontraré estas palabras clave que puedo utilizar. Y en otro episodio voy a estar platicando sobre cómo encontrar palabras clave, pero te adelanto de entrada que puedes empezar a buscar en Google Trends palabras relacionadas a tu nicho o relacionadas a tu producto donde tú puedas encontrar palabras que están en tendencia. Entonces, ahora te hablo sobre los posts que puedes poner en Instagram y estos me refiero a cuando subes una foto y es una foto estática o un carrusel de fotos y en estos puedes poner lo que se le llama un alt text. Estos alt text se utilizan también en el mundo del SEO dentro de las páginas web. El alt text es una descripción de lo que miras en la foto. El alt text debe ser con palabras clave identificando la imagen. Entonces voy a poner un ejemplo. Si tú subes una foto de un perrito tal vez tomando agua desde su plato de agua, entonces esa foto tendría que tener el nombre de perrito tomando agua desde su plato. No puedes poner una cosa que no describa la foto. Por ejemplo, que si estás vendiendo una marca de zapatos de perro, por ejemplo, y le pones el nombre de la imagen o en el alt text le pones la marca, entonces esto no le dice nada a Google ni a Instagram ni a los algoritmos de qué se trata esta foto. Debemos ser descriptivas con las fotos y debemos utilizar palabras claves de ser necesario y de ser posible para poder ayudarnos a que estas fotos nos den una oportunidad de búsqueda. Entonces, ¿cómo pones este alt text? Pues este alt text se encuentra en los ajustes avanzados cuando tú ya vas a terminar de poner el post. Vas a encontrar hasta abajo que dice ajustes avanzados o en inglés advanced settings y ahí encontrarás la forma de escribir en cada foto que subiste el alt text. Si tú ya pusiste el post y lo publicaste, todavía le puedes agregar este alt text y yendo a los tres puntitos que encuentras arriba de mano derecha, buscar la palabra edit o editar y ahí te llevará a una parte donde resaltada sobre la foto te dirá alt text. Bueno, y ahora te hablo de los reels. Es cierto que los reels es como que la tendencia de que todo mundo quiere poner reels para ser encontrado y aquí unos tips sobre cómo puedes ser encontrado utilizando los reels. El primer consejo que te doy a la hora de subir un reel es que utilices siempre música que esté en tendencia. ¿Cómo sabes tú qué música está en tendencia y cuál no? Pues es fácil porque a la hora de encontrar la música y estar buscando qué música vas a poner, vas a encontrar que hay una flechita que está marcando hacia arriba. Si la canción no tiene flechita es que la canción no está en tendencia. Entonces trata de buscar una música relacionada a tu reel con música que esté en tendencia. También te darás cuenta que al finalizar el reel puedes agregar temas. En inglés te va a dar la opción de add topics. Te da un máximo de tres topics o temas a agregar. Cuando tú agregas los temas puedes escoger entre los temas que el mismo Instagram te propone. Entonces en el ejemplo de que está subiendo un reel de animales, por ejemplo de un perro, entonces vas a encontrar que entre los topics o entre los temas pueden salir cosas como cute animals, dogs, funny animals, a mí me sale en inglés, pero en español sería cosas como perros, animales divertidos y estas opciones no las puedes ingresar tú, sino Instagram te los da y te los ofrece según el tema. Si fuera un reel sobre comida vas a encontrar recetas, postres, café, etc. Cuando se trate de videos que puedas hacer ya sea en vivo o dentro de tus historias, te recomiendo que utilices subtítulos para que dentro de las palabras de los subtítulos puedan ser buscadas y encontradas palabras clave que pueda hacer que tú estás hablando sobre el tema que estás comunicando en tu video. Y por último también si te aplica y tienes un negocio físico dentro de un país que quieres ser vista dentro de un país específicamente, utiliza la opción de localidad o location porque es importante que estos posts sean vistos únicamente para la ciudad en que tú estás vendiendo. Si tú estás en un negocio en línea donde quieres abarcar diferentes países, pues no utilices el location porque el location o la localidad te va a limitar según el área geográfica que tú acabas de poner. Pues bueno, esto ha sido al día de hoy el tema del SEO en Instagram. ¿Te interesa saber el SEO en otros canales o en otras plataformas? Déjame un mensaje en mi Instagram en arroba lurdesurtado m para que puedas darme ideas sobre qué plataformas te interesan más. Si hay algún tema que quisieras que aclarara de la información que acabo de darte, también déjame un mensaje. O puedes enviarme un correo a lú arroba lurdesurtado punto com. Mi correo siempre está en los enlaces del episodio. Gracias siempre por escucharme y ahora también te cuento que este podcast también es encontrado ahora en YouTube y en Audible de Amazon. Te veo por allí. Adiós. Adiós.